Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 27 de diciembre. Conozca a continuación las noticias más importantes ocurridas en El Salvador. A partir del 1 de enero del 2022, los salvadoreños podrán acceder a un anticipo de hasta un 25% de sus ahorros de pensiones en la Administradora de Fondo de Pensión AFP con menos años de edad como requisito. La edad mínima que se pedirá es de 41 años en el caso de las mujeres y 46 en el caso de los hombres. Antes de esta modificación solo podían alcanzar este beneficio los hombres de 50 años o más y las mujeres de 45 años en adelante, además de tener 10 años cotizados. Para el año 2023 se tendrá otra modificación gradual y podrán acceder al adelanto los hombres de 42 años en adelante y las mujeres de cualquier edad. Para el 2024 no se pedirá edad como requisito, pero sí el número de años cotizados. Y para cerrar el año, los salvadoreños experimentarán un alivio en sus bolsillos con una nueva reducción en los precios de los combustibles a escala nacional. Las bajas, que estarán vigentes a partir de mañana martes 28 de diciembre, serán entre los 5 y los 9 centavos. En la zona central del país el precio de la gasolina especial tendrá una reducción de 9 centavos, la regular bajará 7 centavos y el diésel tendrá una disminución de 5 centavos. En la zona occidental se experimentará la misma reducción, mientras que en la zona oriental la gasolina especial bajará 9 centavos, la regular 8 centavos y el diésel 5 centavos. Esta reducción estará vigente hasta el 10 de enero del próximo año. Por transportar a 88 animales en peligro de extinción dentro de un taxi, este 27 de diciembre fueron detenidos 4 nicaragüenses y un salvadoreño, quienes corresponden a los nombres de Gerard López, Marta García, Mireya Romero, Antonio Aporta y Enrique Guevara. Según la policía, los extranjeros habrían ingresado a través de puntos ciegos a 6 pericos alas azules, 38 pericos frente roja, 30 pericos frente verde, 4 pericos frente amarilla, 7 loras, un mono capuchino, un mono araña y un mico león. Las cinco personas capturadas serán procesadas por el delito de depredación de la flora y fauna en prejuicio al medio ambiente. Durante esta temporada navideña, 176 personas fueron detenidas por el delito de conducción peligrosa, así lo informaron las autoridades. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo en una entrevista televisiva que incluso se han detenido personas que han superado los 500 miligramos de alcohol por decilitro durante las pruebas de antidoping que se realizaron en los controles vehiculares, los cuales aumentaron en todo el país. Por otra parte, el último informe dado por las autoridades indica que desde el 1 al 26 de diciembre se han registrado más de 1.800 incidentes, de los cuales más de 1.400 son accidentes de tránsito. Además, en ese periodo, 115 personas murieron a causa de los accidentes y 761 sufrieron lesiones. Durante el mes, también se registraron 86 adultos quemados con pólvora y 68 niños, que hacen un total de 154 personas afectadas por el uso indebido de los productos pirotécnicos. También, cinco personas murieron este mes por inmersión y tres por otras causas. En el mes, se han registrado además 296 incendios y 76 rescates acuáticos. Siempre es un gusto informarles a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!